Hace unas semanas asistí a la presentación de Rainbow Six Mobile. Así es, Rainbow Six, uno de los títulos shooter tácticos más aclamados, tendrá su versión móvil disponible para Android y iOS muy pronto. Rainbow Six Mobile fue desarrollado desde cero y optimizado para móviles, lo que da lugar a partidas más cortas e intensas con un combate cerrado mientras tomas decisiones tácticas. El modo principal será ataque contra defensa, 5 contra 5 y el mejor de 3 partidas se lleva la victoria. De lanzamiento estarán disponibles mapas clásicos que ya conocemos como Banco y Frontera, así como algunos modos muy familiares incluidos asegurar la zona y bombas. De momento es toda la información que tengo para contarles, pero no se despeguen porque cuando tengan más noticias se las voy a hacer saber.